bienvenidos otro día más a mi canal hoy os traigo un vídeo en el que os voy a mostrar cuáles son mis 10 labiales favoritos si queréis saber cuáles son mis 10 labiales favoritos tan solo os tenéis que quedar aquí conmigo pues venga vamos a empezar pues mi primer labial favorito sería este de aquí que es el marroquí que es el que cambia de color y os voy a enseñar cómo quedan los labios y este quedaría así no sé si se aprecia mucho con esta luz pero como veis va subiendo a un tono lila y me gusta mucho siguiente sería este que es así es un rosita la verdad que los rositas son los que más me gustan sinceramente yo no soy de colores potentes y quedaría así es muy un color muy sencillo que queda súper bien quedaría así el siguiente sería este que es de dulce vita y también es otro rosita que es así y quedaría así en los labios quedaría así y me lo voy a poner aquí para que lo veáis mejor porque éste no se aprecia tanto así quedaría aunque aquí se ve más oscuro pero es más claro vale el siguiente sería este de aquí que es de deli plus es como un marroncito pero un marroncito muy muy flojito que lo que se nota más son las brillantinas que lleva y éste quedaría así no sé si os nota mucho éste la verdad os voy a hacer un swatch aquí en la mano para que veáis éste sería así el siguiente sería este de kiko que hace ya bastante tiempo pero que lo tengo y este es este color de aquí y en los labios quedaría así quedaría así me sale un swatch para que veáis porque es que yo todos los labiales que tengo son un poco llamativos los colores son flojitos no me gustan muy oscuros y el swatch de éste sería así sería este color aquí que con esta luz no se aprecia mucho como sabéis grabo con el móvil y es lo que veáis quedaría así y como he dicho es de kiko el siguiente sería este lip gloss que es de flomar hace mucho que lo tengo también este y este quedaría así lo que esté tengo que decir que no me gusta mucho porque es muy muy pegajoso no no me gusta mucho porque no sé a ver el color me gusta y es un labial que sí me gusta bastante pero no me gusta que lo he dicho es muy pegajoso y no sé pero el color es súper bonito supongo que lo podréis apreciar estoy grabando en el baile porque en mi habitación hace mucho calor y he decidido grabar aquí sería así yo os hago un swatch para que lo veáis mejor y así sería así el color y en los labios quedaría así sería este que es de primark o primark como lo queráis llamar y quedaría así en los labios es un color muy que destaca un poco la verdad no sé me gusta lo que no destaca pero en la cámara no sé si se nota mucho no se nota mucho supongo que así de lejos sí que se nota es muy bonito es como un rosa metalizado quedaría así quedaría así no se nota mucho pero bueno os haré un swatch para que veáis como es un color muy muy destaca si lo ves en persona aquí en cámara no mucho es muy bonito es como un rosa metalizado pues igual lo que pasa que aquí con la luz no se puede apreciar pero quedaría así en los labios el color en barra es así el color en barra es así y es de primark y si os gusta el color o queréis ir a verlo para ver como es el candy floss el siguiente sería este que es de kiko que hace mucho mucho tiempo que lo tengo y es casi igual que el anterior también es más o menos igual es así como un rosa así metalizado y me lo voy a poner en los labios que no se va a apreciar porque con esta luz entre que grabo con el móvil y no tengo cámara buena para grabar y es de momento con lo que tengo que grabar con el móvil y este quedaría así ay que calor como veis bueno este se aprecia bastante en cámara se aprecia así y ahora será un swatch para que lo veáis mejor por si no lo veis bien y es muy aparecido al otro solo que este parece que destaca más sería así y es de kiko hace ya mucho tiempo que lo tengo y es así el siguiente sería este de aquí que es imitación que me lo pedí por aliexpress y si os gusta es el número 26 y en los labios quedaría así pero lo voy a hacer al revés primero voy a enseñar este que sí que me lo podré quitar rápido y este a lo último porque este se me queda bien marcado en los labios y luego pasará que no me lo podré quitar así que primero vamos con este este de aquí es de l'oreal parís y en los labios quedaría así y en los labios quedaría así En los labios quedaría así, que no se aprecia, cojone. Pues en los labios quedaría así y si lo queréis ver por foto, en la foto de Instagram tengo una foto o dos que salgo con este color. Que lo podréis apreciar mejor, y este color ahora mismo se está secando, porque se supone que es de 24 horas, y cuando está seco se le puede poner este brillo de aquí, para que no sea pegajoso, porque mirad, y con esto pues no se te pega. Y con el brillo este... Con el brillo este pues quedaría así, queda como más brillante. La verdad que me gusta bastante, os voy a hacer un swatch, por si no lo veis bien, por aquí. Sería así. Es un marrón, solo que aquí no se ve marrón, no sé por qué. Mi móvil es lo que tiene. Pero, lo he dicho, si queréis ver bien el color, en mi Instagram tengo fotos con este labial. Este sería el color. Y ahora, vamos con el que he dicho. Y ahora, sí que sí, vamos con este, que lo he dicho antes, es una imitación. Es de Aliexpress, y os lo vuelvo a decir, es el número 26. Y este, pues es como un... Es que no sé muy bien el color que es. Como un marrón, rosado, marrón rosadito, no sé. Pero bueno, os lo voy a enseñar como quedan los labios. Este, me gusta el color, es uno de mis favoritos, pero no lo suelo usar mucho. Y... Y ya veréis para quitarme esto luego. Este quedaría así. No se aprecia mucho tampoco. Estoy sudando la gota gorda también, porque tengo mucha calor. Este quedaría así. No se nota ni una pu... mierda. Pero bueno, os haré un swatch y lo veréis mejor. Supongo que lo veréis mejor, no sé, si sabríamos la verdad. Sería así. Y lo he dicho desde Aliexpress. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado mis labiales. Cualquier duda, me la podéis preguntar. Si os gustan este tipo de vídeos, no dudéis en dejármelo en los comentarios para yo saberlo. Y como no, si os gusta el vídeo, dedito arriba. Nos vemos en el próximo vídeo. Yo os mando... Muchos besos. Hasta luego.